Thank you very much for being here, it's a pleasure. Y ojalá que le haya gustado el... ¡No! ¡No! ¡Mirá cómo lo mira! Perdón, perdón. Perdón, no sabía que venía Maita. Perdón. ¿Se achicó? No, no, espere, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. No, no, no. It's my big friend, what's up, man? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué pasa? A una silla. No, no. ¡Oh! Pero, perdón, perdón. Perdón, tiene un collar de oreja. No sabía que venía Maita. Bienvenido, Mike Tyson. ¡Hola! ¡No! 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 ¿Qué hace? ¡No! 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 No, no. ¡A la traducora, cuidado! Salúdelo. Gracias, Mike. ¡Napso! 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 Pero perdón, a Jope, a Jope, pero no, no, al enmascarado no. Un minuto, Mike. Lo vamos a despedir, Evander Holyfield. Quédese un minuto, quédese un minuto, Mike. No, no. Quédese un minuto, Mike. Bueno, quédese un minuto, un minutito, por favor, espérenos ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para el señor Evander Holyfield! Gracias. Muchas gracias, eh. Thank you. Muy bueno. Gracias, eh. Muchísimas gracias por haber venido. Señores, se va el señor Evander Holyfield. Se queda el señor Mike Tyson. ¿Cómo te se calló hoy? Lo que dicen que usted pega todo el tiempo. Ah, es boxeador. Ah, no, pero la cámara no. Está bien. Está bien, pero bienvenido. No sabía. ¿Qué haces? Es que no te entiendo lo que le decís, Marcelo. No, qué haces. Pero me metiste. ¿Qué haces? No, no, no. No, no. No, no. Doctor Laboni. Se la comió. Está masticando, Marcelo. ¿Qué hace? Se ha comido a su oreja. Bienvenido. ¿Hable español? Yes, poquitito. Muy poquitito. Poquito. ¿Dónde aprendió español, Mike? Aquí en Argentina, cuando todo tu programa. No, no, no. Solo aquí en Argentina. O sea. Yo aprendí a hablar de poquitito. ¿Por qué? ¿Qué bárbaro? Bueno, me encanta. Cambió el jurado. Cambió el jurado esta pampita, exactamente. Estaba al Faro. Al Faro. No, Al Faro. Después, no, no, no. Está en Nacha Guevara después. Y ahora esta pampita que en el jurado y están siempre. Estoy muy contento de trabajar. Continuado. ¿Y por qué me llamás Charlie y no me llamás a mí? Después, después lo vamos a hablar porque, bueno, usted ya. No, no. No me pide. No me pide. No me pide. No. No me pide. No, no. No, no. No, no. No está bien. No calenté. Salúdelo a Jope. Trátelo bien a Jope, por favor. Yo dije, a Pancelo. Oh, no, agarrate. Salud. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. La oreja, no. La oreja, no. No, no. La está matando, Pancelo. Pero Tyson no es así. Viento. Está bien. Está bien. No, no me ganó. No. Gracias, Mike. Gracias, Mike. Muchísimas gracias, eh. ¡Oh, qué, Dios! Está bueno. Está bueno. Le vino Tyson, eh. Gracias, Mike. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Se retira Mike Tyson. Gracias, Mike. Está na... No, no. Navarrete no. No, no. La oreja de Navarrete no. Le está pegando mucho a Navarrete. No, no. No lo vaca, Marcelo. No lo vaca. No, no. La oreja. No, no, no. Señores, vamos a presentar... Cuidado. No. Basta. Vení, le dice. ¿Pero a quién le dice? Uy, no. El nene, no. Es un nene, es un... No. Pero, perdón. El nene... ¿O qué? Es que... ¿Ve? Otra vez. A ver. Párese a ver si le puede pegar al niño. A ver. A ver. ¿Ve? Otra vez, a ver. ¡No! Es un patado. ¡Tira de la toalla! Pido gancho, no. Pido gancho. Sí, es tremendo. Pido gancho que le pegué a vos. Gracias. ¡No! Te mató. Gracias. Esa dolió, ¿eh? Gracias, Mike. ¡Ya está! ¡No te la... Gracias, Mike. Muchísimas gracias. ¿Qué pesado que es? ¡No! ¿Qué suceso? Gracias, Mike. No le pegue a los camarógrafos, Mike, por favor.